Hola a todos soy FK Joski y esta es mi presentación ya que me gustaría unirme al mundo de locuendo y ayudar a todos los vagos que les gustan las cosas fáciles jejejejejeje soy una persona de pocas palabras y no soy mal hablado pero esto de locuendo me ha gustado tanto que voy a hacer lo que hacen los que me inspiraron ¿Qué es lo que vas a hacer FK Joski? Darme por el culo todos los días ay que rico. ¿O me vas a partir la raja? No calen tu rienta voy a putear y a maldecir a cada rato jejejejeje que divertido y listo soy bueno cabrones estén pendientes de mis vídeos que les voy a enseñar cosas muy útiles y de manera fácil cualquier cosa que quieran saber me escriben y si tengo el conocimiento les explico me despido hasta la próxima.